Un taxista fue ultimado a balazos la tarde del jueves en el estacionamiento del banco Banamed sucursal Lázaro Cárdenas en el municipio de Irapuato. El ruletero quedó sin vida en su automóvil número económico 0505 de la empresa Omega y de acuerdo a información recabada por las autoridades, el hombre se llamaba Jonathan Viruel. Luego del ataque, policías preventivos acordonaron la zona bloqueando la circulación del bulevar Lázaro Cárdenas, mientras que otras patrullas realizaban operativo de búsqueda y localización de los autores del crimen. Al parecer, el taxista arribó al estacionamiento de la sucursal bancaria con otra persona de la cual se ignora su identidad, cuando en ese momento un sujeto llegó y comenzó a dispararle a corta distancia. Péritos en criminalística y personal del servicio médico forense llegaron para procesar la escena y continuar las pesquisas correspondientes para posteriormente trasladar el cuerpo a la morgue donde le practicarán los exámenes pertinentes.